Artistas colombianos que a esta hora pues están sonando en las emisoras de distintos países que nos están llenando de orgullo, ella es una caleña y tengo entendido que en Ecuador se le dio una gran oportunidad con el programa La Voz y es toda una sensación. Carolina, bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias de estar aquí emocionada, compartir con ustedes mi nuevo sencillo. Estuviste en Colombia Idol y después te fuiste para La Voz en Ecuador y allá tuviste un éxito increíble, por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, te fue mucho mejor en Ecuador, ¿cierto? Claro, mira, pues por ser caleña, este, nada, el concurso fue emocionante, fue una experiencia única y pues, o sea, retos totalmente porque me tocó que cantar salsa, entonces dije, bueno, pues, súper. Súper. Claro, excelente. Bueno, vamos, ahí estamos justamente escuchando una... Mi canción para ti. Se llama canción para ti. Para ti se llama. Para ti. La lluvia que me moja, como el sol que me calienta, como el agua que me quita la sed, vida mía, como puedo describir lo que siento... Pero como la tenemos acá, ¿no le pedimos que nos canten vivo? Que nos canten vivo, claro. Claro, claro que sí. A ver, la dice. Dice, tus besos son como la lluvia que me moja, como el sol que me calienta, como el agua que me quita la sed. ¡Ay, bravo! Pero me encanta este ritmo, es un ritmo completamente diferente, la fusión va incluso, no es un ritmo colombiano, uno lo ve por otras partes del mundo. Exactamente. Y tú, ¿cómo decides adaptarlo? Pues mira, yo, aparte que, bueno, viví dos años en Ecuador, entonces, bueno, regresé, regresé a Cali y un artista, Vito, que está radicado en Cali, me dijo, mira, yo tengo este tema, no sé si te guste, y pues lo interpreté y yo dije, guau, me encantó. No, pero yo soy baladista, yo sí soy baladista. Ajá, y esto de presentarte en programas que resultan a la larga, pues una gran plataforma para muchos artistas, pero para otros también representa un riesgo y dicen, no, yo no quiero ser cantante de reality. ¿Sí o no? No, yo creo que es una, usa una oportunidad, una ventana totalmente muy importante que uno como artista debe tener, o sea, es una oportunidad que realmente no se puede desaprovechar. Pero, ¿y no se te hace complicado como que llegan los tres jurados que siempre están haciendo un rol, el uno es el malo, el otro es el no sé qué, el otro es el esto, y que a veces uno siente, no sé, está todo tan libreteado y entonces necesito hacer sufrir a esta niña, o necesitamos explotar esta parte de nuestra historia. No, mira, a mí, bueno, aparte que se voltearon los cuatro, gracias a Dios, me fue súper bien y nada, los coach súper excelente, una conexión totalmente con Américo, que fue mi coach, una relación muy buena. Buena. Ay, qué bien, de verdad, Kizomba se llama el... El género, sí. El género, que es una fusión de qué, Kizomba es qué. Es ese como, eh, playerito, como... Exactamente. Pero dices que lo tuyo es la balada. Claro, pero pues obviamente en mi álbum quiero mostrar mi versatilidad como artista, porque tengo un dancehall, tengo un R&B, tengo un bolero que también tiene un poco de urbano, tengo varias sorpresas. Melodías de amor es el tema del... Melodías de amor es mi álbum. Del álbum. Exacto. Y entonces como ya estamos cerrando, se acerca un puente, vamos a dejar antojados a nuestros televidentes de buena música, de buscarte también en YouTube y en las redes, con algo que diga así como lo que quieras, alguno de tus temas. Ahora, algunos de mis temas dicen... Es tu mirada lo que amencita a la locura, es tan carnal, esta atracción, una atadura. Ese es amor bohemia, va a venir muy prontico. Ay, pues bravo. Ay, pues bravo. Entonces dije, bueno, Carolina Isada, que es un nombre muy completo y muy llamativo, creo yo. Sí, 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 está súper bien y de verdad, lo que dice Marci, el look y combinado con una voz, que tiene una voz preciosa, pues, auguran una carrera muy, muy exitosa. Tu mirada son tus ojos, tu cuerpo me lo siento, cuando hacemos el amor es tan perfecto. Tus besos son como la lluvia que me moja, como el sol que me calienta, como el agua que me quita la sed. Tus besos son como la lluvia que me moja, como el sol que me calienta, como el agua que me quita la sed, así.